¿Qué es la pandemia de la pandemia? Pero el virus en sí se llama COVID-19 como ustedes lo han escuchado en la mayoría de los medios de comunicación. Por lo tanto es una familia de virus en los cuales el COVID-19 es uno de ellos y provoca enfermedades de muy variada intensidad, desde pequeños resfriados hasta cuadros de pulmonares más intensos que son algunos de los casos que vemos con el COVID-19. ¿Por qué pandemia? Porque efectivamente se ha diseminado la infección por todo el mundo, partiendo desde Asia en China, donde se diseminó rápidamente y posteriormente pasó a otros países del mundo, Europa, América. Y actualmente la OMS considera que esta es una infección que ya contempla varias regiones. Pandemia significa eso, varias regiones y epidemia significa una cosa que está solamente contenida en una región. Esta es la situación de ayer informada por la OMS, el último reporte que tenemos y ahí está el número de casos, ¿no es cierto? Más de 150.000 con 80.000 de ellos en China y el número de mortalidad que ha tenido dentro y fuera de China. Solamente para hacer una comparación, la pandemia del 2009 del H1N1 hubo 18.000 fallecidos. En este momento en el mundo tenemos alrededor de 5.700, por lo tanto estamos un poco más lejos de eso. En Estados Unidos el periodo de influenza actual que va a terminar en unos meses va a contar con entre 20 y 30.000 a 40.000 fallecidos por influenza. Por lo tanto estamos frente a una pandemia pero dentro de cifras que son absolutamente esperables. Este es el reporte de los últimos días de China. Aquí podemos ver cómo se ha ido conteniendo la infección y la diseminación de la enfermedad y cómo han ido bajando los casos en forma diaria desde casi 10 veces. Lo mismo ha ocurrido con la mortalidad en el caso de China. En el caso internacional, sin embargo, ha sido importante ver cómo ha ido aumentando y por eso que ha habido alarma mundial y medidas a nivel de todos los países. Claramente ha ido aumentando el número de casos y en los últimos 5 días incluso se duplicó, como lo hemos visto también en Chile. La mortalidad sigue manteniéndose, las cifras aumentan, pero sigue manteniéndose en alrededor de un 3%. Es interesante el caso de Estados Unidos que siempre atrae la atención. Ellos tuvieron un ascenso importante alrededor del 10 de marzo que ha ido duplicando incluso las cifras hasta el 14, pero en los últimos días, específicamente ayer, no se reportaron casos nuevos, lo que es alentado. Bueno, ¿cómo se contagia la enfermedad? Esto es probablemente lo que más le interesa a la mayoría de la gente. Bueno, originalmente fue un contacto directo entre animales y humanos. El virus se origina en animales normalmente de granja, de animales domésticos o de cultivo, y en algún momento ese virus muta, cambia y es capaz de enfermar a una persona. Posteriormente a eso, viene la transmisión persona a persona, que es lo que causa esta enfermedad y que se disemina esta enfermedad. Y la vía de contagio habitual es a través del aire, pero en una cercanía importante, menos de un metro. Al toser o a estornudar, la persona emite ciertas gotitas que pueden ser transmitidas de una persona a otra. Lo mismo al tocar o a estrechar la mano o a tocar objetos que han sido contaminados por estas gotitas en el corto plazo, ya, de una persona, por supuesto, que enferma. En todo caso, cuando hay esa posibilidad de contaminación, ¿cierto? Ahí vienen las recomendaciones de cómo evitar o bajar esta posibilidad. El riesgo muy bajo en personas asintomáticas, que no tienen síntomas, por lo tanto, de contagiar, a más de un metro de distancia. Varias personas en una habitación no se van a contaminar unas con otras, a menos que estén a menos de un metro. Y personas, y obviamente, la contaminación o la transmisión se disminuye en la medida que las personas se puedan separar socialmente, que es la idea actualmente. Las medidas para prevenirlo, se ha dicho muchísimo y hay que recalcarlo una vez más, hay que lavarse las manos constantemente porque uno puede obtener, no a través del aire, sino a través de los objetos, cierta contaminación con virus. Por lo tanto, lavarse las manos con frecuencia, sobre todo antes y salir de ciertos sectores de trabajo o de domicilio, incluso, la recomendación es al entrar, al salir de la casa, lavarse las manos. Lo mismo pasa, bueno, evitar, ¿cierto?, esta diseminación de partículas, cubriéndose la boca y la nariz al estornudar y evitar tocarse la nariz y la boca si es que uno ha estado en contacto con superficies no seguras, ¿ya? Recomendaciones del Ministerio de Salud. Esta es la distancia que estamos buscando actualmente, ¿cierto?, que ojalá las personas no se acerquen a menos de un metro, obviamente que eso implica no saludarse de mano ni de beso, hay ciertos contactos que es preferible evitar actualmente. También se han recomendado medidas para evitar la conglomeración de mucha gente, obviamente los eventos públicos han sido prohibidos actualmente, incluso en nuestro país. Esto está introduciéndose en todas las grandes empresas que tienen trabajadores que trabajan en el escritorio, que hacen labores y que pueden ser hechas a distancia. Por lo tanto, hay toda una nueva forma de comunicarse que va a ser a través del home office. También, a partir de hoy día, se han establecido medidas para seguir educando a la gente, tanto en las universidades como en los colegios, especialmente, con estrategias que impliquen una transmisión de conocimiento a distancia. En algunos lugares estará implementado, pero esto va a estimular ese tipo de formación educacional. Hay una gran polémica respecto al uso de mascarilla, hasta el día de hoy en todos los medios de comunicación se discute. Lo que no se discute y lo que se sabe es que la mascarilla habitual, esa que vemos en todas partes, no evita el contacto de una persona infectada a otra. Lo que sí evita es que la persona que tiene tos o estornudos transmita esas pequeñas partículas a otras personas. Actualmente se sigue recomendando no usar mascarilla si uno está sano. Los que tienen que usar la mascarilla son aquellos que están con cuadros de respiratorio, gripe, resfrío, en fin. Eso puede cambiar en las próximas semanas. La gente que tiene que aglomerarse, por ejemplo, en el metro, podría ser que se implementara una medida de mascarilla. Eso está en estudio. Bueno, aquí están los síntomas. Como ustedes lo ven, son casi iguales a un refrigo prácticamente. La gran diferencia es que la tos es seca. Siempre la persona sente que hay sequedad en la garganta. Los síntomas más frecuentes son la cefalea, el dolor de cabeza, la fiebre, que es más o menos la mitad de los casos. Y obviamente tos y estornudos y sentirse mal. Aquí está de nuevo lo mismo, ¿cierto? Lo importante es determinar cuándo hay o no hay fiebre. La fiebre es un indicador de que la persona debiera acudir a una consulta de especialidad o médica para diagnosticarse. Tos y dificultad respiratoria, que también es importante si uno tiene que ir o no a un servicio de urgencia. Esta es la recomendación del ministerio hasta hoy. Es decir, frente a estos síntomas, acudir a algún centro donde se pueda hacer el diagnóstico. Recálculo de la tos seca. Es una tos que no es la misma que la de la bronquitis o de la que vemos habitualmente en invierno. Ahora todavía estando en verano es menos frecuente observarla, pero es una tos seca. ¿Qué hacer en caso de síntomas? Aquí es una situación polémica aún, pero esto es lo que he recomendado en este minuto. Síntomas, los síntomas anteriores que observamos, más la fiebre alta, 38 para arriba. Dificultad respiratoria, obviamente. Los mayores de 70 años con estos síntomas debieran ser vistos porque tienen más riesgo. Y los portadores de enfermedades crónicas. Ellos debieran acudir a un servicio de urgencia hospital, clínica o centro médico. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Otros países reaccionan frente a eso y ya están impulsando medidas para que la gente joven y la gente que tiene síntomas leves no vaya al servicio de urgencia. De manera que estos centros no se colapsen. Eso es lo que se busca en este momento. Esto no es todavía una indicación oficial, pero esto es lo que probablemente ocurra en los próximos días o semanas. Esta curva es interesante para entender un poco qué es lo que va a ocurrir. Porque todo el mundo se pregunta qué va a pasar de aquí en adelante. Si consideramos la cantidad de meses que se nos vienen, esto partió alrededor de diciembre. Si dejáramos, si no tomáramos ninguna medida, ninguna medida para contener. La curva es muy aguda, ¿no es cierto? Se enferma mucha gente muy rápido, pero también se mejora la gente en forma rápida también. Y teóricamente estas pandemias deberían durar mucho menos. El problema es que sobrepasan la curva de atención médica y eso es lo que las autoridades no quieren que ocurra. Es decir, que todos los pacientes que tengan síntomas o que tengan la enfermedad puedan ser atendidos por el sistema sanitario. Entonces, lo que se usa es hacer estas medidas de contención, distanciamiento social, evitar los eventos, para que esta curva se aplane y así pueda estar por debajo de los niveles de atención de salud, que es la curva azul. Pero eso implica que este cuadro va a durar más meses, esta emergencia. Esto es lo más importante. Yo creo que aquí hay que basar un mensaje de tranquilidad. Estas pandemias las hemos tenido antes. Normalmente duran dos, tres o cuatro meses. Al principio son muy violentas, pero después empiezan a decrecer. Ya en la medida que la población toma contacto con el virus, algunos se enferman, otros no. La mayoría de los que se enferman mejora sin problema y hay un porcentaje que es más susceptible de contraer la enfermedad y de hacerla un poco más grave. Y a esas personas tenemos que proteger. Los pacientes mayores de 70 años, los pacientes que tienen enfermedades crónicas y básicamente los pacientes inmunodeprimidos, que son los que han tenido cáncer o alguna otra enfermedad infecciosa. A esos pacientes hay que aislarlos y protegerlos. El resto de la población en algún momento va a tomar contacto con el virus y vamos a hacer probablemente el cuadro sin mayores complicaciones. Por lo tanto, mantener la tranquilidad, seguir las actividades, tomar las medidas que se han recomendado de parte de la autoridad sanitaria y así seguir adelante con un cuadro que va a pasar, debiera pasar en unos dos o tres meses más. La última es para mostrarles algunos mitos. Esto ya está publicado en todas partes, lo pueden leer, pero básicamente no hay medidas físicas como para eliminar el virus, como un secador de pelo o rociando con alcohol o cualquier parte del cuerpo. Las vacunas contra la neumonía o contra la influenza no son ni evitan el COVID-19, puesto que este es un virus nuevo, ya va a aparecer la vacuna, ahí están investigando el tema. No conviene tomar antibióticos, los antibióticos son para las infecciones bacterianas. Cualquier otra medida como aceite de sésamo u otras que se han mencionado no son útiles. Esto afecta a todas las edades, pero lo más susceptible a hacer el cuadro más serio es los pacientes de edad. Y los antibióticos no. La siguiente. Hay circulado información de que los líquidos calientes porque el calor mata al virus, esas cosas no son una realidad. Y no hay medicamentos para prevenirlos tampoco. La única prevención actual es mantenerse lo más sano posible y lo más fuerte posible, alimentarse bien y obviamente alejarse de las personas que puedan estar contaminadas. Básicamente eso es lo que les queríamos informar. Aquí está el cuadro clínico, ustedes lo pueden reconocer, hay mucha información que está circulando. No hay que creer los rumores ni la información que proviene de fuentes no oficiales. Eso sería. Gracias.